Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo Sencilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva Me gusta tanto que ando, no sé por qué me tienes Me gusta tanto que ando, no sé por qué me tienes A la que nos sigue en la playa, jugando con la arena Una bella morena y su cuerpo de sirena Si la mira que no quiza con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella que en mi corazón se paraliza Me gusta tanto y yo no sé por qué me siento así Son tus ojos, sus sonrisas, será tú pero hay algo en sí No sé por qué me gustas tanto Y no sé por qué me tienes loco No había visto un cuerpo así, tan sexy Tienes bobado y mami sí Sigue te moviendo please, sigues deslizando así Vamos a navegar el mar de hoy se idear especial No es una morena, madre esa care que me tiene pa'ori Las personas siguen en la playa, jugando con la arena Una bella morena y su cuerpo de sirena No sé lo que entiende ella, que mi corazón se paraliza. Yo espero que ella ande sola, esa carita me emociona. Quiero recorrerla de arriba abajo, mirarla. Oh, yo estoy esperando lo que tú vayas de loco. Te sigo admirando, deseando, dime cuándo. Ella vino, caminando donde mí. La mujer más codiciada del pueblo. Sin un silla, pelo corto. Y sus ojos brillan y motiva. Me gusta tanto que ando loco. De algo a nubar. No sé por qué me tienes loco. Me gusta tanto que ando loco. De algo a nubar. No sé por qué me tienes loco. Yo nací en la playa, jugando con la arena. Una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mirada no te saco suya sonrisa. Eh, no sé lo que entiende ella, que mi corazón se paraliza. Yo igualidad a mí. Más de una nota. Con brazo. Nota loca. Verás. Ay, music. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal!